En esta lección vamos a empezar a modelar lo que sería la parte de enfrente de nuestra motocitleta. Vamos a ir a nuestra vista side. Prácticamente ya está la zona trasera, la parte trasera. Obviamente faltan algunos pequeños detalles como es esta parte de acá arriba, el accesorio de la parte de atrás, los focos. Pero ya son cosas muy pequeñas, lo podemos hacer simplemente al término del curso, o simplemente en una lección, antes de terminar con el curso podemos modelar todo de una buena vez. Vamos a empezar con la parte de enfrente, obviamente son partes un poquito ya más complejas, o al menos son un poquito más complejas que lo que serían estas piezas, así es que vamos a empezar con estas partes. Pero prácticamente ya tenemos los conocimientos para hacerlos. La llanta sería exactamente la misma, vamos a seleccionar todas las piezas de la llanta y duplicarla hacia enfrente. Pero antes de duplicarla hacia enfrente, si te das cuenta hay una pequeña ranura que te permite ver al otro lado. Vamos a corregirlo rápidamente, seleccionamos nuestra llanta, nos vamos a modo borde, seleccionamos todo el borde, ok, todo ese pequeño borde. Ok, de igual forma vamos a seleccionar el borde del otro costado. Incluso me parece que es un poquito... Ok, aquí está el borde. Dejamos presionar la tecla Shift, doble clic para seleccionar todo el borde. Presiono el número 4 y te das cuenta que estamos seleccionando los dos bordes. Ok, ahora simplemente vamos a eliminar ese hueco que nos permite ver a través. Vamos a mover o incluso vamos a escalar ligeramente hacia adentro. Ok, y posteriormente vamos a escalar en y. Ok, y con esto prácticamente hemos cerrado el hueco. Ahí te das cuenta incluso que nos pasamos un poco en la parte del rimbo y activar Wireframe and Shaded para que lo veas más. Incluso nos pasamos un poco, podemos escalar un poco menos. Y ya está. Ok, ahora con esto ya podemos empezar o prácticamente ya podríamos duplicar nuestra llanta para crear la llanta de enfrente. Ok, vamos a dejar presionada la tecla Shift y vamos a seleccionar todas las piezas de nuestra llanta y rim. Ok. Si te das cuenta en tu referencia... Voy a alejarme un poco. Prácticamente la llanta de enfrente no tiene el disco donde va la cadena, ok, sino solamente el otro disco. Así es que hay que tener en cuenta no seleccionar este disco. Pero todas las demás piezas las vamos a seleccionar. Ok, y hay que asegurarnos de tener todas las piezas de la llanta seleccionada a excepción del disco de la cadena. Incluso esta pieza obviamente no la necesitamos. Y una vez esto, vamos a presionar Control-G para agrupar esta llanta. Ok. Vamos a nombrarla. Llanta completa. Ok. Vamos a borrar historial, resetear transformaciones, entrar pivote. Voy a presionar Control-D para duplicarla. Y ya tenemos nuestra llanta delantera. Nos vamos a nuestra vista side. Obviamente la vamos a ubicar de acuerdo a la referencia. Ok. Incluso te das cuenta que está un poquito más alta. Podemos bajarla ligeramente para coincidir de mejor forma con nuestra referencia. Y ya está. Ok. Incluso vamos a regresar su altura a cero. Que está justo en el piso. Ok. Y prácticamente ya está nuestra llanta delantera. Ok. Ahora si te das cuenta, en la parte de enfrente el disco es mucho más grande. Pero más hueco del centro. Ok. Prácticamente podemos aplicar un boleano para hacerlo más angosto de esta parte. Ok. O simplemente dejarlo de este tamaño. Será a nuestro gusto. En lo personal me parece que luce perfecta. Incluso sería bueno escalarlo ligeramente. Ok. Voy a borrar historial, resetear transformaciones, centrar pivote. Y simplemente escalarlo un poquito para que se vea, pues un poco diferente a la llanta trasera. Ok. Para que se vean más interesantes las formas. Y ahora si podríamos empezar ya a crear la parte del vanubrio y las piezas de aquí enfrente. Te das cuenta que prácticamente ya tenemos nuestra motocicleta totalmente modelada. Ok. Obviamente faltan estas piezas, pero en la parte de atrás y en la parte de enfrente obviamente ya tiene mucha forma. Ya se ve exactamente que es. Ok. Y realmente luce muy bien la superficie. Todas las uniones. Ok. De cada pieza. Se ven muy muy bien los detalles. Obviamente falta agregar algunos pequeños detalles en esta zona. Como serían esos pequeños tornillos. Ok. En el disco, en esta parte. Pero prácticamente luce muy bien lo que sería nuestra motocicleta. Y te das cuenta como pieza por pieza fuimos creando un modelo muy complejo. Y muy realista. Ok. Se ve muy muy bien detallada lo que es esta motocicleta. Puedes tomarte tu tiempo para ver que luzca perfecto desde todos los ángulos. Incluso en la parte de abajo te das cuenta que están penetrando estas dos piezas. Podemos corregirlo rápidamente. Yendo a modo vértice. Y moviéndolo ligeramente hacia arriba. De igual forma con esta pieza y moviendo ligeramente hacia arriba. Ok. Checar y cuidar esos pequeños detalles. Pero prácticamente luce muy bien nuestra motocicleta. Y sin ningún problema podríamos tomar un render de cerca. Porque está perfectamente modelada. Ok. Se ve muy bien. Y vamos a empezar ahora sí a modelar la parte de enfrente. Ok. Ya está la llanta. Podríamos empezar por crear este soporte. Ok. O la parte de arriba. Obviamente será opcional. Vamos a empezar por la parte de abajo. Ok. Vamos a crear esta... Voy a irme a mi otra vista de referencia. Ok. Con la que estamos trabajando. Vamos a empezar por crear lo que sería este tubo. Ok. Que va hasta la parte del manubrio. Te das cuenta que es un tubo cilíndrico que cruza de costado a costado. Ok. Nos vamos al menú Create, Polygon, Cylinder. Ok. Lo vamos a posicionar obviamente de acuerdo a la referencia. Vamos a rotar. Vamos a escalar proporcionalmente. Y simplemente lo escalamos en Y para darle el largo. Ok. Lo acomodamos de mejor forma. Incluso podemos rotar levemente. Ok. Nos podemos ir a modo vértice. Escalar un poco más. E insertar unos loops a lo largo de esta pieza. Para tener mayor geometría. Con que jugar. Y obviamente hay que ubicarlo. De acuerdo a la vista front. Obviamente no tenemos una referencia de nuestra motocicleta de arriba. Ok. Así es que vamos a procurar ubicarla. Y a entender nuestro manubrio. Con las vistas de referencia que tenemos. Prácticamente sube de forma inclinada. Ok. Y va abriendo ese tubo. Así es que podemos mover de este lado. Cortar. Y mover. Obviamente que no haya penetración con lo que es la llanta. Incluso puedo rotar ligeramente. Puedo acercar. Pero cuidando siempre que no haya penetración en esta parte. Ok. Me parece que ahí está. Muy bien. Lo que sería nuestro tubo. Te das cuenta que viene saliendo en esta parte. Y aquí vamos a modelar la parte de los puños. Ok. O del acelerador de la moto. Simplemente me parece que está bien ahí. Y podríamos empezar a unirle los demás tubos. Obviamente. En la parte de acá abajo te das cuenta. Que es una pieza plana. Ok. Donde se une. Así es que podemos empezar a crear esa pieza. Nos vamos al modo borde. Podemos seleccionar estos cuatro bordes. Y eliminarlos para crear topología cuadrada. Simplemente podemos insertar otro look aquí. Y los vértices de esta punta escalarlos para hacer una pieza plana. Y simplemente, obviamente, acercarlos de acuerdo a nuestra referencia. Es importante estar checando referencias sobre todo. Esta parte de una motocicleta no estoy muy familiarizado. Por eso las referencias nos ayudan demasiado. Ok. Te das cuenta como está pegada al disco. Ok. Y prácticamente ahí iría un soporte. Si es que simplemente voy a seleccionar estos vértices. Los voy a pegar más. Ok. Estos vértices de igual forma los podría curvear un poco más. Obviamente sin que exista penetración. Para que no se vea muy exagerado puedo botar un poco más afuera estos vértices. Y estos los puedo escalar un poco. Ok. Para que se vea una pieza más recta. Y prácticamente podría crear la pieza del centro. Una especie de cilindro. Ok. Que llegue hasta esta pieza. Presiono el número 3. Obviamente hay que mantener formas. Podría meter de una vez las formas en la parte de abajo. Simplemente voy a meter un loop para mantener esta forma. Activo mi herramienta mover. Presiono el número 3. Y ya tenemos la pieza de abajo. Ok. Ahora simplemente lo que necesitaría es empezar a crear la parte de arriba. Obviamente como es un modelo simétrico con que modelemos media pieza del manubrio. La otra pieza se duplicaría. Pero prácticamente en esta parte ya tendríamos el tubo. Obviamente hay que crear este protector. Ok. La salpicadera. Para agregar más detalle en esa zona. Y los pequeños soportes. Pero básicamente sería la forma general. Obviamente podemos checar nuestra vista side. Para ver que luzca de acuerdo a la referencia. Y va perfecto. Ok. Vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a continuar con nuestro curso modelando una motocicleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!